¿Qué es la vocación de la medicina? En la Universidad Autónoma de Guadalajara hemos hecho un cambio importante en todo nuestro programa de estudios para tener información actualizada que a los alumnos les permita tener más información útil para su ejercicio profesional. Pero un tercer aspecto que es fundamental es que el médico se tiene que preguntar en todo momento si lo que está ofreciendo su paciente está dentro del marco de la ética y de la legalidad. Nosotros hacemos mucho hincapié en eso porque sabemos que para nuestros alumnos en el futuro será de gran utilidad para tomar decisiones adecuadas. Pero un cuarto aspecto muy importante es que los médicos egresados se tienen que animar a ejercer la medicina. Para animar a ejercer la medicina deben de tener no solamente una formación profesional sino también un conocimiento clínico de las cosas, una preparación previa y una inteligencia emocional desarrollada. Por eso en la UAG desde los primeros semestres nuestros alumnos se involucran en actividades clínicas y de simulación con la finalidad de que al terminar su formación profesional puedan ejercer con tranquilidad, con seguridad, con parámetros éticos y conocimiento la profesión de la medicina.